¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar el momento donde tú te admites? ¿Sabes qué? Mi sueño entero quizá desaparezca. Yo realmente quizá no haga esto. Y lo que es interesante sobre ese momento es que algunas veces ese momento es importante porque antes de ese momento eres iluso. Estás viviendo en Disneylandia. Algunas veces tú tienes que salir de Disneylandia. No es Disneylandia. Es posible que tú vayas a hacer un fracaso. Tienes que aceptar eso. Tienes que aceptar eso. Tienes que enfrentarlo. Tienes que observar esta realidad a la cara. Y si tú puedes recuperarte de esa realidad, entonces ahora sí estamos hablando. Quizá esto no sea para ti. Es posible que esto esté mal. Es posible que tú nunca lo vayas a lograr. Ahora observa esa realidad a la cara y dime quién eres al otro lado de eso. Entonces lo que sucedió antes del clóset, lo que sucedió antes de mis momentos más oscuros fue aceptar eso. La probabilidad de que quizá podía ser un perdedor y quizá las personas tenían la razón. El hecho de que estaba haciendo algo mal. Eso es lo que sucedió. Poder entender esa realidad y aceptarla. Pero les voy a decir un punto de giro importante en mi trading. Una vez yo me di cuenta que esto quizá no iba a funcionar para mí. Una vez yo acepté eso. Algo cambió. Fue como si un peso enorme me fuera quitado de mi espalda. Una locura. Es como si... Ok. Pasó de ser... Tener miedo a que quizá no lo vaya a lograr. Bueno, quizá no lo logre. Así que seré un vagabundo. ¿Y qué hay de malo con ser un maldito vagabundo? ¿Qué hay de malo? ¿Qué tan malo sobre eso? Yo realmente empecé a pensar, bueno, ¿dónde voy a vivir si soy un vagabundo? Y yo pensaba en Miami. Yo estoy en la Florida el día de hoy quizá por eso. Ustedes saben cómo sus pensamientos crean su realidad. Yo digo, estoy en la Florida en este momento porque probablemente en esa época, en los ochentas, yo pensaba, bueno, si yo soy un vagabundo, ¿dónde seré un vagabundo? Miami. Ese es un buen lugar para ser un vagabundo. El clima es bueno la mayoría del año. Las playas. Puedo mendigar. Una copia del Wall Street Journal en una mano, un vaso en la otra mano. Che, no está tan mal. Y luego, todo cambió. Eliminar el miedo al fracaso. ¿Y qué si fracaso? Cambió todo. ¿Y qué si fallo en esto? ¿Y qué? ¿Y qué? Como si fuera la primera persona que falló en algo. ¿Y qué? A mí me gusta esto. ¿Y qué? ¿Y qué importa si soy malo en esto? A mí me gusta. ¿Qué importa? Y cuando yo asumí esa actitud, traders, ahí es cuando todo cambió. Empezó a cambiar. Obviamente no cambio de la noche a la mañana. Esto no es Disneylandia. No sucede de esta manera. No es como si el siguiente día todo fuera diferente. No. Pero definitivamente empezó a cambiar la marea. ¿Qué importa si me toma otros cinco años? ¿Qué importa si me toma para siempre? ¿Qué importa si no lo logro? A mí me gusta. En ese momento, realmente me quité un peso enorme de encima. Y luego me di cuenta después que fue eso lo que fue parte del problema y me estaba retrasando. Esta presión sobre mí mismo de lograrlo cuando eliminé eso. Fue un mundo diferente.